Amigo, aquí tienes tu cuenta. Ah, muchas gracias. Por nada. Oye, disculpa. Dime, amigo. Sabes que tengo un problema, no tengo dinero para pagar la cuenta. Este, tengo mi niño en el hospital y no traigo nada de dinero. ¿Cómo que no tienes para pagar la cuenta, amigo? Es que me quedé sin nada y mi hijo está en el hospital ahorita y la cabeza la tengo para todos lados. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, pues que aquí el joven no tiene para pagar la cuenta. No voy a creer. Sí, lo que pasa es que ahorita estoy hablando con mi niño en el hospital de aquí al lado. Sí. Sí, sí, no, pues mira, todos tenemos muchos problemas. Es una cuenta súper chiquita, soy siempre aquí, siempre pasa. Intentaré un café, espero. Pero es que no traigo nada. Búscale. Cinco minutos o le llevemos a la policía. No se va, eh. Está aquí para ir. ¿De nuevo, amigo? Ay, Dios. No sé qué voy a hacer. No es mucho. No, no es mucho. No, no está ayudándome. No, ¿cómo que es? De verdad. Solo te voy a pedir un favor. ¿Qué pasa? ¿Ya quedó a resucitado inconveniente? Sí, ya. Sí, este, sí. Sí, traía una disculpa, perdón, este, no había revisado y es que traigo la cabeza en todos lados y yo me confundí. Sí, no te quiero ver por aquí, no es. Si vas a venir con esas cosas, no vengas. Perdón. Gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Yo, César. Ah, Alex, oye, este. Alex, a tus órdenes. No más para comentarte que yo ando seguido por lo que te comenté de mi niño y me gustaría pasar otro día que traiga el efectivo a dártelo. En realidad no es necesario, en serio, lo hice de corazón. ¿Tú a qué hora terminas tu turno hoy? Pues yo, de hecho, ya salí. ¿Ah, ya saliste? Sí, solamente que mi compañero se ha re guardado, pero mira, ahí viene. Ah, órale. Sí, bien, y ya no solamente en lo que entra mi compañero, cambio de turno, le cambio y pues ya, salí. Sí, órale. Este, entonces ya te, vas a otro trabajo. Ah, ok. Sí, en segundo trabajo. Vas. Ah, entonces ya no tardas mucho en salir. Este, sé que te quiero hacer unas preguntitas. ¿Crees que te puedo hacer unas preguntas aquí afuerita o que ya no quiero estar aquí adentro? Pues igual, sí. Sí, vale. Entonces te espero acá afuera. Sí, sin problema. Vale, sale pues. ¿Qué vale, César? ¿Qué ando les? Oye, estaba pasándose en bicicleta, ¿verdad? Sí, ahorita no en bicicleta, no tengo carro, ¿cómo ves? Sale, no, pues. Esta me muevo fácil. Está medio retro, ¿no? Está chida. Está chida, la verdad, sí. Oye, este, pues te comentaba ahorita que quería hacerte unas preguntitas. Usted, nomás quería ver si tienes unos 20 minutitos. Pues, igual y sí. Vamos al parque acá, porque aquí está medio el sol feo. Sí. Y, ¿qué te parece si yo te doy una ventona a todo tu trabajo? Para que llegues a tiempo, ¿cómo ves? Pues igual y sí, me gusta. ¿Sí? Va, pues, entonces. Perdón, solo da mi chance, ¿no? De guardarla y se cuenta que tiene el negocio, ¿sí? Y ya igual mañana me vengo en transporte también. ¿Seguro? Se me hace más práctico. Seguro. Como quieras, sí. Igual yo te llevo, este, ¿quieres que te ayude? Ah, gracias, yo puedo. Hájale, pues. Sí. Va. Tienes 20 minutos, quiero hacer una pregunta. Me sorprendió mucho que me quisieras ayudar con lo de, con lo de la cuenta, ¿sabes? Este, tu gerente fue un poco grosero, pero pues lo entiendo, porque pues yo no traía dinero. Pero pues quiero saber por qué me ayudaste, ¿sabes? Se me hizo muy buena onda de tu parte. Pues decidí ayudarte porque pues me empezaste a contarme de tu niño y la verdad pues me pegó, ¿sí? ¿Sabes? Ah, no, pues sí, sí, la verdad y me recordó mucho una decena situación que es que también me parecía a mí. Ah, ¿tú también eres papá entonces? No, pues no era, no era la verdad. Ah, ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿Usted perdiste a tu niña? Solo sí, yo. Oye César, la verdad me siento mucho, no quería ponerte a esta manera, pero me da mucho gusto y tenés la confianza de contármelo. Pero pues tú no tienes más hijos o más familia. Fíjate que pues yo te quisiera, la verdad, pero pues mi mujer ya no quiso. Ya no, ya no quiso tener más. A raíz del accidente sí fue muy desentendida. Aparte de que ya cuando mi niña todavía estaba con los otros, pues lo que le hacía era muy desentendida de ella. Y para ella como que fue, o sea, lo voy a escuchar peor, pero no. Se sintió liberada de sus responsabilidades. Y de ahí empezó pues a salir mucha fiesta, o sea, me dio a ver eso. Y a causa de ella pues fueron muchos problemas, discusiones innecesarias, al grado que decidimos separarnos. Ah, sí. Que lo que más ella quería. En el máximo, entonces, pues mira, dentro de lo malo, es que, o sea, a lo mejor es lo bueno, este, a lo mejor ella no era la mujer. Y pues tú no crees que quieres tener una familia, ¿no? O sea, quieres tener una familia, y a lo mejor vas a encontrar otra mujer, que va a cumplir lo que tú deseas, pues, y tener esas familias bonitas. Y pues nunca es tarde para volver a empezar, ¿sabes? Este, es un tiempo y son problemas que nos pone Dios, pero tú puedes volver a empezar y sin problema. Sí, la verdad, sí. Ya pasaste lo más difícil y ahora estás ya para iniciarlo. Sí, la verdad, sí. Y sí, yo qué más quisiera, encontrar una buena mujer, este, volver a tener hijos. De hecho, es de cuenta que voy, estoy volviendo a empezar. Gracias a Dios tengo mis dos trabajos, mis sueños también. Mi meta, mi meta, mi vida es tener una buena familia otra vez, una casa, este, un buen trabajo. Pues sí, ser un padre responsable, la verdad. Ah, qué bueno que, 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 que quieres cumplir esas metas, este, me da mucho gusto sufrir. Pero, oye, me dices que, pues, con los dos trabajos, tus dos trabajos son de lo mismo, ¿de mesero? Sí, me siento que a lo mejor sí, es de, es de mesero. Sí, me gusta lo que hago. ¿Te gusta mucho? Sí, claro. Y, y, ¿estudiaste algo? ¿O viene de mi familia de mesero? ¿O qué onda? Pues, un sorteo que a mí de repente se me dio, uno viene de tu familia. Ah. Y de estudiar, pues, la verdad, este, pues, dejé mi carrera a menos. Ah, ¿qué? Por el hecho de, seguro de mis sueños, de ser un, un buen esposo, de mi familia. Pero, pues, mira. No, pues, pasa, pero que nunca es tarde, te digo, ¿qué, qué era lo que querías estudiar? Pues, yo arquitectura, la verdad. Ah, es una arquitectura. Es una arquitectura. Y, ¿te gustaría retomarlo? Pues, igual, la verdad, ya no. Pues, te digo, lo que hago, pues, en realidad me gusta. Yo ya tengo otras metas, ¿ves? Y, de hecho, tengo compañeros que han estudiado carreras y, pues, los veo que en realidad no lo disfrutan y se frustran. O sea, yo digo que si te vas a dedicar algo, tienes que hacerlo de corazón y que, en realidad, te guste. Lo que te guste y eso te hace feliz y siempre andas de bueno. Y, qué bueno que a ti te gusta tu trabajo, este, qué buena persona eres, mi César. Gracias, me lo agradezco. Este, no, que me da mucho gusto. Oye, y tú cantando de tu niño, ¿cómo va? ¿Qué piensan los doctores? Este, ¿cómo lo emocionamos? Fíjate, César, que ese tema, pues, este, te quiero ofrecer una disculpa. Primero, porque, pues, te he hecho una mentira, una mentira. ¿Por qué me he hecho una mentira? Este, pues, yo, pues, yo no tengo ni un hijo y a nadie en el hospital. ¿Cómo crees? Sí, lo que pasa es que yo fui ahí al restaurante, ahí en donde trabajas tú. Este, fui para ponerlos a prueba, ¿sabes? Estaba haciendo un experimento social para buscar a alguien que me ayudara. ¿Cómo crees? Sí, o sea, yo lo que me dedico más es a buscar gente buena que me ayude, para yo ayudarlos. Y, pues, este fue lo que pasó y hago este tipo de cosas que son un poco mentiras fuertes, pero, pues, es la única manera que puedo saber que realmente es un buen, ¿sabes? Pues, pues, tu gerente lo saqué aquí y eso y, al final de cuentas, la culpa era mía. Pero, pues, tú, al contrario, me mostraste que eras muy bueno a pesar de que era mi culpa y nunca te pusiste de mala onda ni gritándome ni nada. Al contrario, me ayudaste y te lo agradezco. Si me das este billetito, te lo quiero dar yo, no sé, un poquito más, pero, pues, quédatelo. Es como una propina. Este, tú, tú fuiste muy bueno conmigo y te lo quiero regresar. Es una prueba, yo siempre traje dinero para pagarte. Y, mira, te me gustaría ahora que me contaste tu historia. Ahorita no traigo mucho efectivo, pero yo seguro que este dinero te va a servir. Sí. ¿Es mucho el dinero? Pues, es bastante, pero, pues, a nadie nos cae mal una lana extra. Y, sea lo que sea, tú te lo ganaste de muy buena manera, siendo un buen trabajador y muy buena persona conmigo. ¿Sabes lo que se le viene ocurriendo? Dime. Comprar un motorcito de esos que se le aceptan a las bicicletas. Ah, ya los he visto, sí los he visto ahí dos veces en la calle. Para volverme con más facilidad. ¿Está muy lejos que pasas tus trabajos? Pero, la verdad, de repente, sí se le complica algo en la carrera para otro. De esos debería bien, este, pues, comprarme un carro y vas a ver, por favor, Dios, pues... No, pues, vas a ver que pronto vas a tener un carrito. Entonces, vives lejos y necesitas un carro. Sí, la verdad, se te presta más para mi estilo de vida. Vas a ver que pronto vas a tener tu carrito, ¿sabes? Este, porque, pues, dices que, pues, son distancias largas y todo eso. Este, te va a ayudar mucho. Pues, lo del motorcito que dices de la bicicleta, pues, te puede ayudar. La verdad, sí. Pero, pues, un carrito, pues, yo creo que es lo que más necesitas en estos momentos. De repente, van dos veces que me asaltan en la bicicleta. ¿Cómo? Sí. ¿Está peligroso para allá? Pues, sí, algo está peligroso, ¿no? La verdad. No, pues, está perijo. Y, causa de ello, pues, es de cuenta de que tengo que dejar la bicicleta encargada en el trabajo. Y pago Uber, pero, pues, la verdad, pues, para estar pagando Uber diario, pues, a lo mejor no trabajo. Bueno, pues, sí. No, pues, mira, yo espero que pronto, este, tengas un coche. Que te va a servir de mucho, que es lo que más necesitas, por lo que vea. Por lo pronto, para iniciar. Este, pues, ya no te quiero quitar tu tiempo, ¿sabes? Este, pues, ese, no, te digo, yo te lo doy de corazón y qué bueno que me ayudaste. Pero, bonito, que me hagas un favorcito. ¿Sabes que? Sí, sí, sí. Yo ya, yo sé que ya te quité más tiempo de lo que te pedí. No, no. Pero, ¿sabes? Que aquí en mi casa tengo que mover un mueble y ahorita no hay nadie que me ayude. Vivo aquí a la vuelta. Que es mi casa, y es tu casa. Ah, mira, estamos cerca de aquí. Y si me haces el parillo, no sé si puedas. Sin problema. ¿Sí? Ah, pues, qué chido, este, hazme el paro y yo te llevo ahí a tu trabajo para que ya llegues. ¿Cómo ves? Qué chingón. ¿Sí? Ah, pues, entonces, si quieres, vamos. Vale. Pues, mira, César, este, pues, aquí es tu casa. Este, aquí vivo yo. Cuando gustes, eres bienvenido. Este. Ah, es mi casa. Sí, pues, aquí vivo. Está enorme, está chida. Sí, ¿no? Cuando gustes. Está grandísima. Ah, gracias. Gracias, Alex. Mira. Sí, mira. Este. ¿Este carro? Eh, está bonito, ¿verdad? Está enorme. Está muy bonito. Sí. No, pues, ese carro, el carro de ensueño, a mí me gustaría tenerlo para mí. O sea, como más, y hasta a mí también. Sí, ¿te gusta? Quiero un carro así. Y, pues, cómprate uno ahora que andas acá trabajando doble. Ay, ojalá y sí, la verdad quisiera. ¿Qué te parece si te vas a tenerle a tu trabajo? ¿Cómo crees? Sí. ¿Cómo crees eso? ¿Sí? Mira, este es el carro. Sí. Se lo lleve el carro. ¿Se lo lleve el carro? Sí, pues, es tuyo. ¿Es tuyo? No, es tuyo. ¿Cómo crees que es mío? Pues, dije que te iba a llevar a tu casa y te vas a llegar en un tremendo maquinón. Pero, ¿cómo? Es mío, no manches. Mira, está padre. Sí, si quieres revisarlo. Cuidado de no te atropellar. Sí, no. No, pues, espero y te guste. Es para ti. Sí, súbete. Mira, pruébalo. Sí, súbete. Sí, mira cómo se prende ahí la pantallita, mira. Sube si te recibe. Sí, mira. Está muchísimo, la verdad. Mira, este... Pues, está nuevecito, mira. La verdad, no tiene mucho que lo compré. Este... Como te comentaba, este carro es tuyo. Si quieres... Este... Puedes prenderlo. Aplástalo el freno y... Aplástalo y hay un botoncito aquí, mira. Este botoncito. Ahí está, ¿qué dice? Ahí. Ahí se aplástalo, sí. ¿Cómo crees? Sí. Mira, dale un... Un arremangón. Con ganas, para que veas cómo suena. Entonces... Ay, a la madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fregura? ¿Cómo? ¿Qué te parece? Ni se escucha tan nuevecito. Está no... De hecho, huele a nuevo, Alex. Sí, pues mira. Este... Te quería... Te quería decir. Este... Pues yo, como te comenté, siempre ando ayudando a gente nueva. Y... Hoy tú me hiciste ayudar y estaba buscando a una gran persona que quisiera tener este carro. Y... Al parecer, pues Dios, no sé quién me puso en tu camino. Y este carro... Pues te lo quiero dar porque creo que te va a ser muy útil. Es un maquinadón. Y... Yo estoy muy contento de regalártelo a ti por ser esa buena persona y a pasar de tus problemas. Y mira, este es un pasito más para que vuelvas a iniciar tu vida. Este... Yo estaba buscando a alguien bueno para entregárselo. Este... Al final, este... Tú fuiste la mejor persona que conocí hoy. Y el indicado para tener este regalo, ¿sabes? Porque esta prueba yo la hice buscando a alguien bueno. Y tú fuiste demasiado bueno. Y... Y de verdad, créetela, este carro es tuyo. Yo te lo estoy dando con mucho corazón. Y... Y... De verdad, este... Quiero que lo tengas... Y lo aproveches y te sirva. Y ahora es un pasito más para iniciar lo que quieres de tu familia. Así que... Que pues adelante, pues mira, ahí están las llaves. Si quieres, ahorita ya nomás, este... Quiero que me acompañes a firmar los papeles. Este, aquí pasamos ahorita a mi casa y... Ahí nos echamos hasta una cervecita. ¿Cómo ves? ¿De verdad es mío? Sí. ¿Cómo estás gomeando? No, no, es tuyo. Como te dije, yo busqué a quién ayudar. Yo ya tenía... Prospectado regalar este carro a alguien. Y pues fuiste tú. Así que... Así que... En serio, de verdad, muchas gracias. No, pues tú que... Nunca dejes de ser esa buena persona que fuiste hoy. Porque... Pues a la gente buena siempre se le recompensa y... Y hoy lo viste. Este... De cualquier manera, nunca... Nunca hay que juzgar a nadie por lo que pase. Y... Y espero... Yo con esta ayuda que te di, tú sigas ayudando a más gente como lo hiciste conmigo. ¿Sabes? Tú... O sea, eso se trata de ayudarnos. Mientras nos ayudemos, siempre nos va a ir bien a todos. Y eso es lo que me pasa a mí. ¿Sabes? Si quieres, vente, me dices, vamos a firmar esto porque vas a llegar tarde a tu trabajo y... Y el gerente te va a envidiar. Sí, mucho.